En el marco de los festejos por el Día del Técnico Superior Universitario, que se celebra el día 19 de junio, alumnos y docentes de universidades tecnológicas en el país corrieron simultáneamente para además festejar los 25 años de la creación del subsistema de universidades tecnológicas. A nivel nacional, el Coordinador General de Universidades Tecnológicas generó este proyecto para que todas las universidades a la misma hora tuvieran esta ruta recreativa con todos sus alumnos. Entonces nosotros participamos obviamente con los alumnos que quisieron inscribirse, que fueron alrededor de 280 alumnos en nuestra carrera. Corrimos 5 kilómetros distribuidos en esta zona, en lo que es alrededor de la universidad. Señaló la importancia de que los jóvenes participen en actividades recreativas como parte de su formación integral. Más que nada es parte de su formación integral, nosotros finalmente nuestro modelo educativo como universidad bilingüe es más estar entre la escuela, práctica y teoría, pero también dentro de toda la formación integral que conlleva a los alumnos son las actividades culturales, deportivas y por eso esta parte recreativa nosotros la estamos iniciando. Con imágenes de Miguel Cerda para RCG Informo, Diego Obregón.